Saludos a todos los amigos de Diario Las Américas, felicitándolos en esos 69 años de estar aquí, dándole toda la información a nuestra comunidad con ese esfuerzo que han realizado sus propietarios y también sus periodistas, y que ha servido de vanguardia para que nos informemos sobre todo los latinos que llegamos aquí a esta comunidad y que hacemos parte también de toda esa América y del Diario Las Américas, y que sigan por muchos años más. Es Yoli Cuello desde aquí, desde Actualidad Radio, deseándoles muchas felicidades en este aniversario.